Nosotros somos insurgencia, nosotros no somos terroristas. Analistas aseguran que el Ejército de Liberación Nacional se convirtió en una guerrilla binacional con presencia en Venezuela y Colombia. Lo más grave es que sería dirigida militarmente por alias Pablito, considerado uno de los guerrilleros más sanguinarios de esa organización. Nuestro periodista Alexander Oyola construye el perfil de este guerrillero. Es pedido en extradición por tráfico de armas, drogas y secuestro. Un hombre de la organización así lo define. Lo que dice Paulo, se hace. Lo persiguen con poco éxito la policía, el Ejército y las Fuerzas Especiales Colombianas. Podríamos decir que Pablito es el área militar de la organización. Es considerado uno de los más fuertes de la guerrilla del ELN, siendo cabecilla del Frente Domingo Laín, al que le atribuyen atentado a la Escuela General Santander, donde murieron 22 cadetes. Hombre, la guerra es así. Él es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, uno de los más buscados y por quien el gobierno ofrece una recompensa superior a un millón de dólares. Esos son cosas innegables. Consideran que es un guerrillero con las botas bien puestas para mandar a 1.500 hombres que hacen parte del Frente Domingo Laín. Pablito es un neto campesino, inconforme, rebelde y radical y con capacidad militar demostrada. Campesino beligerante que ha matado sacerdotes, desplazado a poblaciones, secuestrado y atacado a infraestructura petrolera y vial. Ingresó de manera voluntaria al ELN siendo un joven de 14 años. Alias Pablito nació el 17 de febrero de 1968 en San Luis, Antioquia. Tiene 51 años y lleva algo más de 28 en la organización, con excelentes resultados. Pese a que no estudió, sino la primaria y adolece de la formación política, es un estratega militar, se pelea o defiende su territorio contra el que sea. El ELN se caracteriza por reconocer ante quien sea lo que le suceda en contra. Recordemos que entre el 2005-2007 se dio una confrontación entre el ELN y las FARC. Gustavo Aníbal Giraldo Quinchilla, con ese nombre, entró a la guerrilla reclutado por Jaime Quirós, quien hasta el año 2002 era pastor de una iglesia pentecostal en Bogotá. Por eso se dice que el ELN tiene muchos tentáculos y a veces los gobiernos subestiman a esa guerrilla. Yo creo que el ELN, sin duda alguna, tiene posibilidad de hacer daño, ya lo demostró. No es una guerrilla menor, como algunos lo han querido plantear. 29 frentes rurales, 22 compañías y un frente urbano. El frente Domingo Laín dio origen al desdoblamiento de varios frentes, entre Arauca principalmente, pero también parte de Casanare y parte de Boyacá, lo que se llama el bloque ABC. Bien sabido por los gobiernos de turno, es que Pablito no es una pera en dulce. A hoy, no entienden cómo fue capturado y llevado a la cárcel de Arauca, de donde se fugó el 7 de octubre de 2009. No olvidar, a Pablito lo capturamos. Recuerdo yo en mi época de viceministro, el tal Pablito fue capturado y estuvo preso. Lo que pasa es que seguramente, con hechos de corrupción, lo movieron a una cárcel en Arauca y desde allá, pagando miles de millones de pesos, terminó fugándose. El haber sido guerrillero de base, cabecilla de escuadra, cabecilla de compañía, luego de frente de guerra oriental y en el 2006 llegar a la dirección nacional del ELN, para luego en el 2015 ser nombrado integrante del comando central del ELN-Conce, le da toda la experiencia. Se han opuesto y lograron, en gran medida que no se desplegara el paramilitarismo en Arauca. Nunca ha existido el paramilitarismo con destacamentos importantes en esa región. En los expedientes e investigaciones de la Fiscalía, alias Pablito, tiene procesos por rebelión y financiamiento al terrorismo, fuga de presos, tráfico de armas y estupefacientes, atentado a oleoductos. Han volado a oleoductos más de 20 veces este año. ¿La presión? ¿La presión? ¿Ahora qué no debo dejar de pasar aquí para allá? Esta gente ha desplegado actos de terrorismo contra el medio ambiente, contra el agua, contra niños, contra mujeres, contra personal civil, contra miembros de nuestra fuerza pública, ni qué decir de ese terrible atentado que vivimos aquí en la Ciudad de Bogotá, en la Escuela General Santander, ordenado por un criminal de estos. No aplaudiendo su poder delincuencial, lo que ha hecho Pablito en su trayectoria es admirable. Es una persona que dicen que era casi analfabeta y hoy lo consideran como una pieza clave si se vuelve a sentar gobierno y ELN a hablar de paz. Sería muy importante, por ejemplo, que alias Pablito y alias Uriel estuvieran en este momento en una nueva fase de negociación. Los ataques en Arauca se podrían recrudecer y acelerarían la necesidad de formalizar diálogos. Pablito no ha tenido mayor interés en las negociaciones. Sus acciones bélicas hacen ver al ELN con afectación de mando y control. Pero si hay un tema de autonomía territorial, pues que en muchas ocasiones se ve como si hubiera una discrepancia entre lo que dice el COSE y lo que sucede en los territorios. Siempre se dijo que la zona de influencia de alias Pablito era norte del río Nula Diamante. Sin embargo, las coordenadas indican que por aquí hace rato salió Giraldo Chinchilla y está en Venezuela. Incluso la última vez que le conoció se le vio incluso un poco gordo. Pero él se la pasó sobre todo entre Arauca y Venezuela. Venezuela, donde alias Pablito ha delinquido 1995 ataque terrorista a la base militar de Carabobo en el estado de Apure, Venezuela. En 1996, emboscada contra tropas de brigadas. La frontera con Venezuela, pues eso les ha permitido a ellos un fortalecimiento y que digamos las acciones de la fuerza pública no tengan el impacto que se debe. Aún así, bajo todo este prontuario, hay quienes dicen que no sería oportuno extraditar a alias Pablito. Por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, rebelión. No es recomendable. Extraditar miembros y sobre todo comandantes de la guerrilla después va a crear una gran dificultad para una negociación de paz. ¿Y si lo dan de baja? Abatido, pues todo es posible en la guerra. Bombardearon el Ecuador, ¿por qué no van a bombardear en Venezuela? Por el contrario, si se sienta a la mesa a negociar. Yo creo que no es una exageración decir que el ELN hoy es una fuerza binacional. Bueno, según los expertos, no es tan fácil ni capturar ni dar de baja a alias Pablito si Nicolás Maduro lo sigue protegiendo al otro lado de la frontera en Venezuela. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque el Testigo Directo de las historias son diferentes.